Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Chile viene abierto ¡Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Cierro! Adelante, Carlos ¿Qué es adentro, güey? ¡Vamos, Carlos! Esto es lo que tiene el rancho ¡Cárguelo! ¡Cárguelo! ¡Ey! Esto es adentro, güey Las plantas de adentro Con palas azules ¡Oh! ¡Cierro! 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 ¡Vámonos! 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 Uy... ¡No me encanta todos los calles! ¡No me encanta! López Doble, doble ahí López 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 López